Hola, hoy vamos a ver la herramienta de vídeo y foto interactiva ThinkLink. Para ello vamos a entrar en su página web, tecleando el nombre de la aplicación, que es ThinkLink, como ven en pantalla, y accedemos a la plataforma. Una vez hayamos entrado en la plataforma, deberíamos darnos de alta. En caso de que no lo hayamos hecho, lo podemos hacer mediante nuestra cuenta de Twitter, mediante nuestra cuenta de Facebook o mediante nuestra cuenta de Google. En este caso voy a acceder con mi cuenta de Google, nos pide que le demos permiso para acceder. Una vez estemos dentro de ThinkLink, vemos que hay diferentes botones en la parte superior. Mi cuenta, estadísticas, buscar. Hay un botón de crear que está en rojo y es al que vamos a acceder. Le damos a crear y vemos que hay diferentes maneras de traer una fotografía para empezar a editarla y a ponerle elementos interactivos. Podemos subirla desde nuestro disco duro, podemos traerla desde la web a través de la URL, podemos importarla de nuestra cuenta de Facebook o también podemos importarla de nuestra cuenta de Flickr. En este caso voy a importarla de la web. Para ello, me voy a ir a Internet, voy a buscar un concepto, por ejemplo, autorretrato. Voy a Imágenes. Selecciono la foto que quiero. Le doy a Ver Imagen, al botón de Ver Imagen, copio la URL, la dirección web, y selecciono el botón de Web y pego aquí la URL de la imagen que he seleccionado. Le doy al botón de Tag Dismedia, es decir, etiqueta este recurso. Y entramos a un panel de edición donde está la foto y nos pide que le demos a cualquier parte de la imagen para empezar a poner una etiqueta. Por defecto, nos trae esta etiqueta. Vemos que en el botón de Icono podemos seleccionar otras etiquetas de diferente tipo. Y también vemos que podemos moverlo en el lugar de la pantalla donde creamos conveniente poner ese enlace. ¿Por qué digo enlace? Porque a este icono le podemos asignar tanto un texto como un enlace externo. Es decir, por ejemplo, la Wikipedia. Queremos que este enlace lleve al artículo de la Wikipedia al que pertenece esta imagen, por ejemplo. Bueno, pues aquí vincularíamos este enlace a esta etiqueta. Si queremos poner otra etiqueta nueva, simplemente volvemos a seleccionar una parte de la imagen, se nos genera automáticamente un nuevo icono y podemos seleccionar otro estilo del icono. Que podemos, a su vez, ponerle un nuevo texto. Que redirigiese a cualquier otro enlace de la red. Una vez hayamos terminado de hacer interactiva la imagen, dense cuenta el juego que tiene, porque cualquier URL, o sea, cualquier recurso que haya alojado en la web que tenga una URL puede ser alojado como enlace. Es decir, un vídeo que tengamos en YouTube, una noticia de un periódico digital, un formulario que hayamos creado en Google Drive, bueno, una foto que represente algún tipo de ampliación del estudio de la imagen que estemos trabajando, o una cuenta de Facebook, o la cuenta de Twitter para conseguir seguidores a través de una imagen. Realmente tiene muchas aplicaciones. Una vez estemos conformes, le damos a Save Tag, guardar etiqueta, y le damos a Guardar Imagen. Una vez la hemos guardado, ya la vemos aquí funcionando con sus enlaces. Y tenemos varios botones aquí, podemos editar para volver a editar, añadir más, o quitar, o transformar la posición, o lo que fuera. Y podríamos también compartir. Si le damos al botón de compartir, podemos compartirla con nuestro público a través de la URL, o también compartirla con las principales redes sociales directamente, o insertarla como un código HTML en nuestro blog. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil la información. ¡Hasta luego!